¿Cómo les va? Bienvenidos a Agenda Propia. Bueno, usted sabe que ha sido una jornada esta cargada de información de todo tipo. Ha habido conferencia de prensa del titular de AFSCA, ha habido cadena nacional donde la Presidenta hizo anuncios vinculados con el mínimo no imponible y con el medio aguinaldo que van a percibir los trabajadores ahora en el mes de diciembre. Han ocurrido diferentes cosas, entre ellas, y todavía hay por supuesto repercusiones, de la aceptación de Mauricio Macri, que lo anunció ayer en conferencia de prensa, del traspaso de subterráneos. Y en este primer bloque precisamente nos vamos a referir a esta cuestión, teniendo en cuenta que las líneas de subterráneo y el transporte subterráneo es esencial y vital para una ciudad como Buenos Aires, cada vez más colapsada por el tránsito en superficie. Les doy la bienvenida para este bloque a Sergio Abrevaya, titular del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, a Joaquín García, delegado de la línea D de subterráneos, y al legislador Rafael Gentili de Proyecto Sur. A los tres, bienvenidos. Gracias. En principio voy a empezar por los trabajadores de subterráneo. ¿Cómo tomaron esta noticia y cuáles son las expectativas que tienen? Bueno, ayer nos tomó un poco por sorpresa, pero estábamos en la legislatura, justamente estábamos en una reunión con los legisladores del PRO, cuando nos informaron que dentro de un rato se iba a hacer cargo Macri del subterráneo a partir del primer año, y bueno, iba a ser el anuncio. Así que vimos el anuncio desde la sala de prensa de la legislatura. Y bueno, en principio creemos que es algo que se debe haber tomado varios meses atrás, digamos. Así que podemos pensar en que se perdió bastante tiempo, que se podrá haber trabajado en cómo mejorar la calidad del servicio y cómo mejorar el transporte público en general. Es una lástima que se haya perdido todo este tiempo, y que además seguimos en espera, porque hoy tuvimos la reunión en la subsecretaría de trabajo de la ciudad, y tampoco tuvimos una oferta de metroías para cerrar las paritarias, que son las paritarias más largas de todos los gremios, porque va a cerrar el año, todavía no cerramos lo que empezamos a negociar en febrero. Entonces, bueno, evidentemente todavía hay un... Esto es un impas, ahora el viernes tenemos otra reunión, pero bueno, seguimos en espera y a ver... A la espera. Sí. Rafael, ustedes van a tener que votar una ley que envíe precisamente el jefe de gobierno de la ciudad. ¿Cuál es la posición que tienen respecto a esta aceptación? Bueno, celebramos que Macri finalmente se haya hecho cargo del subte, como hemos perdido un año de trabajo, de todos tratar de aportar nuestras ideas para mejorar y propuestas para mejorar el subte. Habrá que ver que mande la ley de traspaso. Nosotros desde el mes de marzo tenemos una ley de traspaso que va en la misma línea de las pocas cosas que dijo Mauricio Macri en su conferencia de ayer, aceptar el traspaso, dejar abierta la posibilidad a la ciudad de reclamar vía judicial aquellos dineros que el jefe de gobierno considera que la nación le tendría que haber dado junto con el traspaso y no se los dio, que no son los subsidios, que serían obras que el gobierno nacional habría hecho. Nosotros consideramos que si como responsable político del estado de la ciudad, el jefe de gobierno considera que hay un reclamo de dinero con la nación, tenemos que dejarle habilitada la vía para que la reclame judicialmente y en estos casos serán los jueces, la Corte Suprema, la que diga quién tiene la razón, si la nación ni ciudad. Siempre planteamos que eso no podía ser un obstáculo para hacerse cargo del servicio. Bueno, demoró 11 meses en reconocer esto, se hace cargo, esperemos que mande la ley, nosotros tenemos muchas iniciativas, incluso el día de mañana vamos a presentar una ley marco del subterráneo para el funcionamiento del subterráneo y estamos trabajando en una propuesta de financiamiento del subterráneo porque claramente no hay que aumentar las tarifas, no se puede aumentar la tarifa del subterráneo y hay que sacar del presupuesto de la ciudad y hay mecanismos para poder hacerlo, y hay recursos para poder hacerlo para financiar el subterráneo. Y al mismo tiempo hay que revisar la concesión. Ahora vamos a hablar de ese tema específico que también es sumamente importante, pero le quiero preguntar a Sergio, ¿por qué el Consejo Económico y Social te parece que es un ámbito? ¿Han ofrecido ustedes al Consejo como un ámbito propicio para delinear un plan vinculado al transporte? Bueno, te cuento, el Consejo Económico y Social se compone de 26 organizaciones entre las cuales tenés 6 gremiales, 6 empresariales, académicas, es decir, es un ámbito en el cual se puede ayudar, por supuesto, tanto al legislativo como al ejecutivo, a construir una política de transporte. Hace muy poco se constituyeron las comisiones para el perfil socioproductivo de la ciudad, siempre pensando a largo plazo, ¿no? Y una de ellas es la de transporte, casualmente integra en el Consejo el Sindicato de Taxis y la Cámara de Autotransporte, por supuesto, solo no lo van a discutir, pero te quiero decir, hay dos partes de la historia del transporte. Por supuesto, para adelante esa comisión cuando funcione, funcionará mucho mejor si convoca a quienes puedan hablar desde el subte, que es el transporte que suele resolver en las ciudades el conflicto de superficie, como vos decías al principio, y a otros tantos, y es, me parece, un buen ámbito para salir de lo partidario y poder discutir ahí una política de transporte que, insisto, que ayuda a quienes tomen la decisión, ¿no? Que son la legislatura y el ejecutivo. Vos planteabas, Joaquín, que siguen con la discusión paritaria con la empresa Metrovías, sin embargo, el gobierno de la ciudad, esos fondos que había transferido la Nación, que estaban en una cuenta de depositados, ¿los recibió la empresa? Sí, la empresa los recibió, pero bueno, nosotros no sabemos qué hizo con ese dinero, digamos. Evidentemente también hay una especie de chantaje, ¿no?, en eso, porque están esperando. La empresa lo que dijo en las reuniones que tuvimos en la subsecretaría es que la ciudad le debe dinero, le debe plata por la operatoria de la línea H y por otras deudas que nosotros no tenemos conocimiento, pero bueno, es una cuestión entre la ciudad y Metrovías que tendrán que resolver para poder cerrar la paritaria. Entonces, de alguna manera, la empresa lo que hace es decir, no tiene fondos para poder, bueno, ver si puede sacar algo de la ciudad. Hoy el panorama es distinto, porque sabemos que la ciudad a partir de enero se hace cargo del funcionamiento del subte. Entonces, esperamos que, bueno, también tenga una actitud un poco más activa en esto, ¿no?, Picardo, ya sea por Picardo por Dietrich, que es base, estuvo ausente en estas reuniones. Exactamente. Rafael, vos hablabas del financiamiento del subte. Está claro que en el presupuesto que envió Mauricio Macri a la legislatura no figuraba precisamente ningún rubro vinculado con el transporte subterráneo. Exactamente, figuraba los tradicionales de la ciudad que tienen que ver con el financiamiento de obras. De la línea H, de una línea particular. No, no, la ciudad le da, tiene fondos específicos que van a esbase para hacer obras. Eso es lógico cuando la ciudad la única responsabilidad que tenía sobre el subte era eso, extender el subterráneo, ¿está? Hacer las líneas del plan que ya tiene diseñado desde el año 2000 la ciudad de Buenos Aires. Ahora, cuando la ciudad toma el control de la operación y mantenimiento, lo haga a través de una concesionaria, lo haga esbase propiamente dicho, no tiene sentido que se junte plata para obras y no haya plata para operar y mantener el servicio. Entonces, creo que lo que hay que cambiar es la mirada que tenía la ciudad, porque ahora tiene una tarea que antes no tenía, que es operar y mantener el servicio del subterráneo. Entonces, todos los recursos que la ciudad ya junta para el subterráneo deben ir como prioridad a operar y mantener el servicio. Ahí ya tenés casi más plata que la que puso el Estado Nacional en subsidios. O sea, ya tenés cubierto la necesidad de subsidios de este año, ¿está? Entonces, el presupuesto de la ciudad prevé siempre, está hecho para que en mediados del año que viene haya una ampliación presupuestaria, que por ejemplo, contemple los aumentos salariales que hay en el transcurso del 2013, que va a haber en el transcurso del 2013. En esa ampliación presupuestaria implica que los cálculos están hechos a la baja, están hechos con el cálculo de inflación del INDEC, o sea, los cálculos más conservadores, la recaudación va a ser mayor que esos cálculos, con lo cual va a haber plata para hacer frente a los aumentos salariales que los trabajadores van a tener derecho a reclamar en el 2013, no a estos que están reclamando ahora. Entonces, nosotros creemos que no hay problema para financiar el subterráneo con presupuestos de la ciudad, sin afectar otras áreas del gobierno, sobre todo las áreas sociales, garantizando que no aumente la tarifa de 2 pesos con 50. Y yendo a profundizar el acuerdo del ente metropolitano de transporte, porque es el ente metropolitano de transporte el que tiene que ordenar la política tarifaria en la región metropolitana. Porque incluso hay que repensar la política tarifaria, hay que ir hacia una política tarifaria, una tarifa única para diferentes modos, además el colectivo, además el subterráneo, la única tarifa, diferentes usos del medio de transporte, no es lo mismo si lo usas todos los días, que si lo usas casualmente, en Andesco, como pasa en muchas otras ciudades del mundo. Sí, sí, se necesita un plan prácticamente estratégico. Estratégico, que es de la región metropolitana, no es de la ciudad. Donde la ciudad va a intervenir a partir de gestionar el subte y esperemos que también asuma la gestión de las 33 líneas de colectivo. Ahora, déjame decirte esto también, hay que revisar la concesión. Porque mientras nosotros ponemos, antes ponía plata el gobierno nacional y era un asunto del gobierno nacional que hacía con la concesión. Ahora los porteños vamos a poner plata en el subterráneo. Nosotros como legisladores queremos saber que esa plata se use bien. Y lo que nosotros hemos demostrado es que el Grupo Arroyo, con Metrovías, saca plata que genere el propio subterráneo. Entonces, tenemos que exigirle al Grupo Arroyo que la plata que genere el subte, que es lo que cobra por tarifa y lo que cobra por la explotación de los negocios colaterales, publicidad, tendido de fibra óptica y alquiler de locales, también se quede en el subte. Porque esos son 100 millones de pesos que también servirían para financiar la presión y mantenimiento del subterráneo. Si no hacemos esto, es como que siempre estamos con el Estado bobo, que pone plata y hay un grupo económico que se la está llevando. Sí, coincido, iría un poco más allá, coincido incluso con lo que había dicho él antes, acerca de reservarse reclamos judiciales por obras y una parte de subsidios, porque si yo mal no recuerdo, en el 2005, el acuerdo paritario, el gobierno lo garantizó con subsidios nacionales y ese tema ya, cuando se trata de trabajadores, me parece que se tiene que transferir. Pero fuera de eso, coincido en eso, y en esto último iría un poco más allá. Esto te lo digo desde mi opinión, de cuatro años de legislador y de ver el funcionamiento del subte a lo largo de estos años. Nada, ni nadie se benefició tanto como Metrovías en esta concesión. Es una concesión fantástica. Los primeros años tenía que pagar Canon que no pagó. En el año 2003, Kirchner invierte en una adenda y dice, no pagues más Canon, ahora te pagamos nosotros con subsidios. Es tan fuerte este tema que en el año 2009, Metrovías ganó 100 millones de pesos declarados, no los que dice Rafael, que además son ciertos, declarados en el balance, es decir, le subsidiamos la ganancia. Para mí hay que sacársela. Ojo, hay que sacársela persiguiéndolos, porque Metrovías se quiere ir si no hay subsidio o no hay ganancia garantizada, porque es una empresa acostumbrada a ganar sin mejorar el servicio. O sea que desde ese lugar seguramente se quiere ir corriendo. Ya parecería que está en eso. Yo creo que hay que sacársela porque además, perdón, y persiguiéndola por estas cosas, pero además creo porque si no, no van a dar estos números de los que estamos hablando. El Estado, más allá de que alguno tenga el recuerdo de que no puede gestionar bien una empresa, no es cierto. Yo creo que puede, que es base, lo puede hacer. Y sobre todo que cuando aparezcan estas ganancias, se aparezca la posibilidad de que el Estado los gestione. Pues es que se saque la concesión y sea el Estado el que tome el servicio nuevamente. Se pasa, se tiene que hacer cargo. Insisto en esto de perseguirla, ¿no? Esto de yo me hago cargo, deja, y encima después termina pagando el Estado. Hay que perseguir porque acá ha habido una simulación en todos estos años, en donde la plata que entraba del Estado se iba a todos lados menos al servicio. No puede quedar eso impune. Es decir, no es que se va alegremente de un regalo que le ha hecho el Estado y el usuario durante todos estos años. Y vemos hoy como publicita una aparente mejora que no se ve. Cualquiera de nosotros que es usuario no aparece. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses. En realidad falta muy poco para el primero de enero. Sí, sí, en estos días va a haber... Así que la ley la van a tener que discutir antes de que finalice el año. A los tres, gracias por haber venido. Gracias. Gracias.